Si frente a los gravísimos problemas políticos y fundamentalmente económicos y sociales que soportamos, los ecuatorianos no meditamos, no hablamos y no decidimos cómo resolverlos, estaríamos dando una triste demostración de que inexplicablemente preferimos seguir rodando por la pendiente del caos y la pobreza en vez de subir a la cima de la convivencia civilizada y de la prosperidad colectiva. Francamente me niego a creer que no seamos capaces de recuperar el equilibrio y la racionalidad, sin los cuales es imposible alcanzar el éxito que todos merecemos. Hagamos un breve pero franco análisis. ¿Qué causó el reclamo? Que fue no solo de los indígenas, sino compartido por la mayoría de los ciudadanos. El detonante fue el accionar equivocado de quienes en campaña escucharon al pueblo y se comprometieron a servirlo y a enterrar el pasado probioso. Pero desde el gobierno hicieron lo contrario. Citaremos algunos ejemplos. Los impuestos injustos bajaron los ingresos y subieron los precios. Sus acciones y omisiones perjudicaron a los agricultores, ganaderos, pescadores y al turismo y a la construcción, así como a los maestros, médicos y transportistas. La obra pública es inexistente y la seguridad y la salud caóticas. Su prioridad fue pagar la deuda externa y no servir al pueblo con firmeza y decisión. A todo eso nos opusimos y nos oponemos. ¿Fue justo el reclamo? Conceptualmente sí. Salvo la pretensión de impedir el desarrollo sustentable, aún con una severa mitigación de los sectores petroleros y mineros. Ambos vitales para el bienestar ciudadano. ¿La forma de reclamar fue legal y correcta? No, fue ilegal e incorrecta y en ciertos casos delictiva, pues es delito impedir la libre circulación de las personas y vehículos, desabastecer a la comunidad de alimentos y medicinas, destruir bienes públicos y privados y hasta paralizar la producción de petróleo. Esa es la triste consecuencia de haber amnistiado a quienes antes cometieron delitos comunes. También contra eso estuvimos y estaremos siempre. ¿La solución era destituir al presidente de la república? No. Votar contra los errores del gobierno es una cosa y lo hemos hecho permanentemente. Pero votar contra la democracia es otra, muy distinta, y no lo haremos. Durante un año reiteradamente lo dijimos, de manera que nuestra posición no fue sorpresiva ni coyuntural. Mintieron algunos llamándonos conspiradores. Han quedado desmentidos y plenamente identificados. ¿El acuerdo fue necesario? Sí. Fue necesario porque no supieron controlar a tiempo la situación y porque el país ya no aguantaba más. Contiene puntos correctos y otros incorrectos. Pero lo grave es que más que un acuerdo, fue una inaceptable imposición a un gobierno secuestrado. ¿Y quién responde por los millonarios daños causados a los ciudadanos? ¿Como de costumbre? Nadie. Porque lo que sucedió no debió haber sucedido, pero pasó. Y el desafío es que no vuelva a pasar. ¿Hay soluciones? Sí, las hay. La inmediata es que el gobierno rectifique su accionar, dando un giro de 180 grados. La receta se puede resumir en pocas palabras. Salvo un par de aciertos, tiene que hacer exactamente lo contrario de lo que está haciendo. Tiene además que cambiar el objetivo de su programa cuatrianual de gobierno, que extrañamente es pagar la deuda externa para ganarse la confianza de los acreedores. Y sin desatender la macroeconomía, priorizar lo social y ganarse la confianza del pueblo sirviéndolo con resultados positivos. La otra es imprescindible y debe ser acometida ya. Tenemos que sustituir un Estado fallido que produce gobiernos fallidos. Y también a esos gobiernos fallidos que están convirtiendo en fallidas las aspiraciones de libertad y de progreso que tiene el pueblo ecuatoriano. No somos un pueblo ingobernable y sin criterio, sino un país donde el Estado y los gobiernos fallidos no respetan la diversidad ideológica y cultural, ni las costumbres, ni las diferencias en el proceder y accionar de las distintas provincias y ciudades. Tampoco somos un pueblo pobre, sino un país donde el dinero del pueblo ha sido pobremente administrado, con dedicatoria y sin ética, ni eficacia, ni justicia. Ese irrespeto a las diversidades locales y la injusticia en la distribución de los recursos que generan nuestras provincias y ciudades, en vez de consolidar la unidad nacional, la están destruyendo. Y la mejor forma de evitarlo es adoptar un modelo de país que sin dejar de ser unido, sea federal. Alguien dijo, no hay idea más poderosa que aquella cuyo momento ha llegado. Y sin duda, ecuatorianos, el momento de una república federal y unida ha llegado. Y a los que vean fantasmas divisionistas, les recordamos que México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Suiza, entre otros, son países unidos y federales. El Estado federal mantiene un Estado central debidamente financiado, que gobierna mucho y administra poco. Y corresponden a ese Estado central, entre otras cosas, la política monetaria, la política internacional, la defensa nacional. Pero el federalismo contempla también la fuerte presencia de los estados locales, es decir, de las provincias y ciudades. Y esto implica no solo el manejo autónomo de la porción de las rentas que constitucional y legalmente les correspondan, sino la facultad de crear rentas propias y también la de dictar decisiones políticas, administrativas y normativas que respondan a su cultura, a sus costumbres, a su modo de pensar y de satisfacción de sus necesidades según sus propias visiones. Esta sustitución de modelo de Estado acabará con el centralismo económico y con el dirigismo político y administrativo que hoy afecta a todas las provincias y ciudades del Ecuador, incluyendo Quito y la Sierra Central y la Amazonía, donde los indígenas tienen significativa presencia. Este modelo nos convertirá en un pueblo nuevo, con gran autoestima, con empleo e ingresos, con posibilidad de emprender y de innovar y, sobre todo, capaz de hacer realidad en el campo y la ciudad la justicia social y la solidaridad entre provincias, para lo cual tendrá que existir un fondo específico. Una república unida y federal se tiene que implementar por decisión plebiscitaria del pueblo, reformando la constitución con la intervención directa de ustedes, ciudadanos de todo el Ecuador, porque ustedes son los dueños de la democracia. No hablemos de democracia, implementemos una democracia verdadera. No digamos que tenemos la razón, hagamos que nos den la razón. No soñemos con un futuro próspero, construyámoslo con nuestras decisiones y ya no mendiguemos nuestra libertad política y económica. Obliguemos al Estado y a los gobiernos a obedecer y servir al pueblo en vez de irrespetarlo y de empobrecerlo. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.